Creo que la Min está a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede mejorar y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día, cómo entrena, pero tiene que avanzar. Tiene que mejorar, entrenar duro. Los campeones no descansan y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quieres un gran campeón, no podrá descansar mucho, tiene que seguir y seguir.